Hoy aprenderemos los continentes. ¡Acompáñenme! Haremos un viaje por todo el mundo. Los continentes son zonas enormes de tierra rodeada por los océanos. ¡Vamos a conocerlos! El primer continente que visitaremos se llama América. América es el continente más largo de todos. Mira, cruza casi todo el mapa. Lo podemos dividir en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. ¿Sabías que en Sudamérica está la selva más grande del mundo? Viven muchos animalitos y plantas allí. Sigamos nuestro viaje. El próximo continente que visitaremos se llama África. En África, viven criaturas increíbles como el elefante, el león y la cebra. En este continente está el desierto más grande del planeta. ¡Uf, qué calor! ¡Muy bien! Continuemos con nuestro viaje. Volemos hasta el próximo continente. Europa. Es el continente donde vivían los reyes y las princesas. Así que en Europa podemos encontrar muchos castillos y ciudades hermosas. ¡Excelente! Acompáñame al próximo destino. Ahora visitaremos un continente llamado Asia. Asia es el más grande de todos los continentes. Más de la mitad de la población del mundo vive aquí. Podrías hacer muchos amigos para jugar si visitas estas tierras. ¡Sigamos nuestro viaje! Volemos hasta el próximo continente. Oceanía. Oceanía es el más pequeño de los continentes. Y está formado por miles de islas. Hay playas muy hermosas para conocer. ¡Excelente! Acompáñame al próximo destino. ¡Llegó la hora de visitar el último continente! ¡La Antártida! Es el continente más frío del planeta. Está cubierto de hielo y nieve todo el año. Allí viven los pingüinos. Tendrás que abrigarte muy bien si quieres visitarlos. ¡Muy bien! Ya hemos recorrido todo el mundo. Ahora hagamos un repaso. ¿Cómo se llama este continente? ¡América! ¡Tú sí que sabes! ¿Y este? ¿Qué continente es? ¡Es África! ¡Excelente! ¡Ayúdame con el siguiente continente! ¿Recuerdas cómo se llama? ¡Europa! ¡Lo conoces muy bien! ¡Vamos con el siguiente! ¿Qué continente es? ¡Ásia! ¡Correcto! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Y este continente de aquí? ¿Cómo se llama? ¡Es Oceanía! ¡Perfecto! Nos queda el último continente. ¿Recuerdas su nombre? ¡Antártida! ¡Eso es! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Ya conoces todos los continentes! ¡Nos vemos la próxima para seguir aprendiendo juntos! ¡Hasta la próxima para seguir aprendiendo! ¡Llegaste justo a tiempo! ¡Qué día tan fascinante tendremos hoy! ¡Iremos al parque de diversiones y te mostraré el juego más entretenido que hay allí! ¡Tarán! ¡Es la montaña rusa de... ¡El ciclo del agua! ¡Este emocionante recorrido es el que hacemos las gotas de agua una y otra vez! ¡Nos encanta! ¡Vamos! ¡No puedo esperar! El viaje comienza en los mares, ríos y océanos. El calor y la energía del sol transforma las gotas en vapor de agua que lentamente comienza a subir hacia el cielo. Este proceso se llama evaporación. Al llegar al cielo, todo ese vapor se enfría y se transforma en pequeñísimas gotas de agua que forman las nubes. Lo que se conoce como condensación. En las nubes, al juntarse unas con otras, las gotas crecen de tamaño y se vuelven más y más pesadas. Hasta que de pronto... ¡Wooow! ¡Su peso las hace caer en forma de lluvia! ¡Sí! ¡Así se crea la lluvia! Este proceso se llama precipitación. De a poco el agua vuelve a los mares, ríos y océanos para comenzar el ciclo una vez más. Recuerda, evaporación, condensación y precipitación. ¡Excelente! ¡Ha sido muy divertido! ¡No puedo esperar para dar otra vuelta! ¡Te espero la próxima para seguir aprendiendo juntos! ¡Hasta luego! ¡Hoy aprenderemos sobre el Sistema Solar! ¿Ves ese remolino de estrellas, gases y rocas? ¡Es la Vía Láctea! ¡Echemos un vistazo! Esta estrella es el Sol. El centro de nuestro Sistema Solar y esas esferas que giran a su alrededor son los planetas. ¡Vamos a conocerlos! El primero de los ocho planetas que visitaremos se llama Mercurio y es el más pequeño del Sistema Solar. ¡Ponte tus anteojos que estamos en el planeta más cercano al Sol! ¡Agárrate fuerte y sigamos nuestro recorrido que aún nos restan siete planetas por recorrer! El próximo que visitaremos se llama Venus. ¡Es tan, tan brillante que podemos verlo desde la Tierra! ¡Y algo me dice que ya conoces el planeta Tierra! ¡Vamos, enséñamelo! El planeta Tierra es tu casa, donde viven los humanos. Si miras con atención, verás su satélite llamado la Luna. ¿Lo conoces? Volveremos pronto a visitarle, pero ahora continuaremos con nuestro viaje. ¿Ves ese punto rojo que parece una nariz de payaso? ¡Es Marte! Marte es conocido como el planeta rojo porque está hecho de polvo rojo como una cancha de tenis. Ahora, visitaremos Júpiter. ¡Hemos llegado al gigantón del Sistema Solar! Júpiter es el planeta más grande, pero no podemos aterrizar en él porque está hecho de gas. ¿Ves todos estos satélites que giran a su alrededor? ¡Júpiter tiene más de 60 lunas! ¡Volemos hasta nuestro próximo destino! ¡Saturno! ¡Es conocido por llevar anillos en su cintura! ¡Parece un hula hula! Espero que hayas traído un peine. ¡Estamos ante los vientos más fuertes de todo el Sistema Solar! ¿Ves ese planeta azul? ¡Es Urano! ¡Ponte tu abrigo! ¡Nos hemos alejado del Sol! ¡Urano es el planeta más frío! Ahora sí, llegó la hora de visitar Neptuno. Por ser el planeta más alejado del Sol, es el que tiene los años más largos. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Ya hemos recorrido los planetas del Sistema Solar y es hora de hacer un repaso. ¡Ayúdame a recordarlo! ¿Cómo se llama este planeta famoso por sus anillos? ¡Saturno! ¡Tú sí sabes! ¿Y este con tantas lunas? ¿Qué planeta es? ¡Es Júpiter! ¡Excelente! ¿Y el planeta rojo, cómo se llama? ¡Así es! ¡Es Marte! ¡Vamos con el siguiente! ¡Brrr! ¡Qué frío hace! ¿En qué planeta crees que estamos? ¡Urano! ¡Correcto! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Y este planeta de aquí, cómo se llama? ¡Es Neptuno! ¡Perfecto! Nos queda un solo planeta, el primero que visitamos. ¿Recuerdas cuál es el más cercano al Sol? ¡Mercurio! ¡Eso es! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Ya conoces todos los planetas del Sistema Solar! ¡Nos vemos la próxima para seguir aprendiendo juntos! ¡Hey! ¡Aquí estás! ¡Al fin te encuentro! ¡Tenemos una misión muy importante y necesito de tu ayuda! ¡Hay que salvar el planeta! ¡Así es! ¡Con la cantidad de desechos que estamos generando, el mundo está en peligro! ¡Y este planeta es nuestra casa! ¡Así que somos responsables de cuidarlo y mantenerlo limpio! ¿Y cómo podemos ayudar nosotros? ¡Te compartiré el superpoder de las tres R's! La primera R es de reducir Si consumes solo lo que necesitas, estarás aplicando muy bien el poder de la primera R Por ejemplo, al salir de una habitación, recuerda apagar la luz si nadie más está en ella ¡Espera! ¡Yo todavía sigo aquí! ¡Uh! ¡Gracias! Cuando cepilles tus dientes, mientras no necesites agua, mejor cierra la canilla ¡Eso es! ¡Hay muchas formas de reducir! Vamos con la segunda, la R de reutilizar ¿Qué podemos hacer con esta caja de zapatos vieja? ¡Hmmm! ¡Mira! ¡Es perfecta para guardar tus juguetes pequeños! Con esta idea, cuidamos al planeta y será más fácil ordenar tu cuarto ¡Genial! Veamos qué más tenemos por aquí Se ha terminado la mermelada y ahora tenemos un frasco vacío ¡Pensemos! ¡Pensemos! ¡Claro! Si lo lavamos bien, podemos guardar otros alimentos en él ¡Es una gran idea! ¡Ya solo nos queda la última R! ¡La de reciclar! ¿Sabías que una botella de plástico se puede transformar en un buzo abrigado? Parece magia, pero no lo es El proceso de transformar desechos en nuevos elementos se llama reciclar Conozco a unos amigos con este superpoder Pero para que hagan su trabajo, todos debemos ayudar separando los residuos que desechamos Porque hay muchas cosas que se pueden reciclar ¡Excelente! Salvar al planeta es un trabajo en equipo ¡Ya lo sabes! ¡Las tres R's! ¡Reducir! ¡Reutilizar! ¡Reciclar! ¡Es el superpoder que necesitas para vivir en un mundo mejor! ¡Nos vemos la próxima para seguir aprendiendo juntos! ¡Hasta luego! ¡Hola, Vicky! ¡Qué hermoso día de sol! ¿Estás disfrutando de la playa? ¡Vicky! ¡La bolsa se ha volado hacia el mar! ¡Hola, Jire! ¡Qué buen nadador eres! Perdón, usted también, Tortuga Marina ¡Qué buenos nadadores son! Si no hubiese sido por ti, Jire Tu amiga Tortuga Marina Se hubiese quedado enredada en la bolsa Y tú, Vicky ¿Qué harás con tantos residuos? ¿Qué será eso? ¿Acaso un tiburón? ¿O un monstruo marino? ¡Es Dae! ¿Has venido también a disfrutar el día soleado? ¡Ah! Viniste para cuidar de la playa ¿Qué les parece si juntamos los residuos que encontramos y cuidamos la naturaleza? ¡Es un cangrejo atrapado, Jire! ¡Liberemoslo! ¡Muy bien, Vicky! ¡Has salvado a los peces! ¡Dae! ¡Te convertiste en un gran protector del medio ambiente! ¡Ahora sí vas a cuidar de la playa! ¡Veamos qué encontraron Vicky y Jire! ¡Han recolectado muchísimos residuos! ¡Ahora debemos pensar qué hacer con ellos para reutilizarlos! ¡Hola, ABC! ¡Dae, Vicky y Jire! ¡Han juntado botellas y bolsas de plástico arrojadas en la playa! ¡Pero no sabemos qué hacer con ellas! ¿Se te ocurre una idea? ¿Un velero? ¿Pero cómo podremos hacerlo? ¡Qué buen trabajo! ¡Han hecho una balsa! ¡Seguro puede flotar! ¡Esperen! ¡Si es un velero, aún le falta la vela! ¡Genial, amigos! En vez de dejar que los residuos contaminen la playa y perjudiquen a los animales, ¡los han reutilizado para armar un hermoso velero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!